Camino en la luna, viaje en la estrella Porque no me canso de pensar en ella Si tú tienes algo de lo que me queda Démelo, devuelve, no vale la pena Ay, 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 démelo, devuelve, no vale la pena Ay, 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 démelo, devuelve, no vale la pena La verdad es que quiero a extender el tiempo No sé si te muero vivir Puedo decir algo, me queman la piedra Quiero que me regales con pasión mi eterna Ven en agua en mi aire, navega como de Tú nadie lo sabe que no me go bien Ay, 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 démelo Tú nadie lo sabe que no me go bien Ay, ay, démelo, devuelve, no vale la pena La verdad es que quiero a extender el tiempo No sé si temo no vivir Latiendo mi corazón El tiempo untaron y siento que me vendí Difícil de escribir Es una más Un desacuerdo Entre tú y yo Ya estoy enfermo Ya discutir Es nuestro bebo Deseo calmar Fuego con fuego Camino en la luna, vía de las estrellas Porque no me canso de pensar en ella Tengo cinco encajes, todos son de cera Ven, me lo devuelve, no vale la pena Puedo decir algo, me tiembla en la piel Pido, me regales con pasión eterna Es un largo viaje, llevo una limpeza Tú dale, no sabes qué es lo que te pega La verdad es que Tiempo Es donde el tiempo Paso así Temo no vivir Latiendo mi corazón Tiempo Un ladrón Y siento que me vendí Difícil de escribir Es una más Un desacuerdo Entre tú y yo Ya estoy enfermo Ya discutir Es nuestro bebo Deseo Calmar Fuego 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 ¡Suscríbete al canal!